¿Qué es lo que se llama Macluan? ¿Qué ocurrió en el mundo a través, digamos, de este pensador? De alguna manera no coincido con algunas cuestiones que B ha comentado, puntualmente porque creo que los contextos y los cotextos son interesantes y las metáforas en algunas cuestiones son leídas como metáforas. Desde este lugar quería comentarles que hemos decidido un grupo de personas que trabajamos con Canadá desde hace muchos años, Centro de Estudios Jerez, que hoy vuelve a la facultad como pertenencia y que hemos trabajado durante estos 21 años en este tipo de cuestiones. Así que agradecerles, agradecerles la presencia de nuestros amigos que han venido y del B, que estuvo con nosotros, y de decirles que hay una puerta abierta importante para jóvenes investigadores. Esta es la idea. Muchísimas gracias. Bueno, no quiero robarlos mucho tiempo y sé que vienen de larga jornada de debate y además es tarde y hace frío, así que simplemente en términos institucionales, acompañar el cierre de esta actividad, que es muy importante para la facultad, felicitar a la directora de la Escuela de Comunicación Social, Elisabeth Martínez de Guirre, a Sandra, a Olga, y para no, no quiero ser injusto, podría seguir nombrando mucha gente y además por cierta, a Eduardo Toledo, también secretario de la facultad, y por cierta experiencia en la construcción de estos espacios de encuentro y de debate, sé que hay mucha gente que debe haber trabajado y se debe haber comprometido para que fuera posible, así que el nombre de esos cuatro nombres, trasladar un agradecimiento al resto del equipo de trabajo. Manifestable también el compromiso institucional de acompañar actividades de esta naturaleza, nuestra facultad tiene una larga tradición en este sentido, vinculada básicamente a una revalorización de la Universidad Pública como espacio de encuentro, debate de producción de conocimiento, y este tipo de actividades se inscriben en ese horizonte. Pero además de inscribirse en ese horizonte me parece que son importantes porque nos permiten recuperar el pensamiento de extraordinarios autores que nosotros trabajamos, que son importantes para las disciplinas en las cuales desarrollamos nuestra tarea de investigación, nuestra tarea académica, pero que además nos permiten recuperar la vigencia de categorías que, construidas hace mucho tiempo, nos permiten hoy interpelar los problemas de nuestro tiempo. Y más allá de esas categorías construidas, o de los aportes conceptuales que estos autores que retrabajamos en jornadas de esta naturaleza nos permiten abordar, también desde la perspectiva metodológica, asimilar autores que han trabajado, como decía Olga, de una perspectiva provocadora, polemista, que hacen en esencia también la tarea del investigador, del intelectual. Por lo tanto, para nosotros es importante acompañar actividades de este tipo, por supuesto otras futuras, lo mismo haremos con Olga trabajando conjuntamente en este nuevo espacio que recién acaba de presentar. Y a mí en actividades de esta naturaleza, con un amigo solemos recuperar la imagen de la enzima castellana muerta, que es una imagen de un árbol que recupera Machado una buena parte de sus poesías, bajo la idea de que, aún sin poder darnos sus bellotas y sus flores, su sombra nos sigue cobijando. Me parece que recuperar autores de la dimensión, del autor que estamos trabajando, o que trabajaron ustedes en estas jornadas, tienen que ver con este sentido de poder seguir cobijándonos bajo esa sombra que nos permite comprender, interpelar, operar sobre los problemas de nuestro tiempo. Y ahí creo que hay un valor muy fuerte de la actividad que organizaron, de la que participaron. También felicitar a los estudiantes que, en épocas de exámenes, se sumaron masivamente y participaron de todas las jornadas. Me parece que ahí, en ese aporte, está el valor de la actividad de esta naturaleza que, reivindicando la Universidad Pública y Reformista, vamos a seguir acompañando desde la gestión institucional. Nada más. Gracias y felicitaciones. Gracias.